Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Suga de BTS fue a la boda de su hermano. Suga fue a la boda de su hermano mayor y él fue a este gran evento en el cual no podía faltar. Los invitados compartieron una foto y algunos videos del idol durante la ceremonia. Fue algo privado y pequeño. Como suele ser en Corea del Sur, él estuvo con los demás invitados y también ofreció algunas palabras para los recién casados. El idol se veía muy bien aunque estaba vestido muy sencillamente con su traje de color negro pero destacó por sus visuales en el evento. Nadie podía dejar de verlo aunque con el debido respeto por la ceremonia y los casados. En la boda de su hermano Suga agradeció a Su Hyum por apoyarlo en su música desde el principio. Él también ofreció una reverencia para la esposa de Jung Jae. Se sabe que desde el inicio el hermano del idol se ofreció a apoyarlo en la música pues parecía en los agradecimientos especiales de los mixtapes de Jung Jae. Le deseamos lo mejor al hermano de Suga en esta nueva etapa de su vida. ¿Y qué le pasó a Sana de Twice? Durante un concierto de Twice en Chicago, Estados Unidos, Sana se desmayó. Ella colapsó sobre el escenario justo cuando las luces se apagaron. Esto fue algo que alertó a las ONCE y les preocupó, pues esto demuestra que las idols no están en condiciones para continuar con el tour. ONCE está pidiendo a JYP que permitan que Sana coma bien y descanse correctamente, pues debe ser debido a esto que ella no pudo más y se desvaneció sobre el escenario. A pesar de que Sana se desmayó sobre el escenario, ella regresó al concierto después de ponerse bien. Ella se veía algo cansada y con justa razón después de haberse desvanecido de tal forma. Pero la idol también demostró ser profesional y fuerte, pues aunque no se sentía del todo bien, regresó para seguir alegrando a ONCE. Estas cosas no deberían pasar. Realmente los idols merecen descansar. Los conciertos agotan sus energías y tienen que comer bien y esperemos que Sana pueda tener un buen descanso y comer bien después de esto. Y puedes ver a V en este increíble drama. Uno de los mejores papeles que V interpretó fue la serie llamada Huarang The Beginning del 2016 y que además se encuentra en la plataforma de Netflix. Este drama tiene 20 episodios de 58 minutos cada uno. Y nos cuenta una historia de época en donde un grupo de élite de guerreros de Huarang del reino de Sila, creado por la reina para proteger al heredero del trono, sin querer también le dan la oportunidad a un joven de clase baja para demostrar su valor. Este drama en donde V aparece, llamada Huarang The Beginning, también está protagonizada por los actores Parcio John de IT One Class y Parásitos. Gohara, Dodo Sol Sol La La Sol y Park Hyun Si, Tron Woman Don Bon Song. También otros idols aparecen en este drama como Choi Min o The Shiny. También otro drama que puedes ver de V es Ginny's Kitchen, donde estuvo en Bacalar, Quintana Roo, México. Y Jenny sorprende a Blink con una nueva actuación. Blackpink ha estado de gira desde octubre del 2022. No perdió mucho tiempo en volver al escenario cuando las integrantes fueron vistas en el aeropuerto de Inchon partiendo para su actuación principal en 2023 BS Hyde Park, también conocido como Bridge Summertime Hyde Park, en Londres, Inglaterra. El grupo está listo para hacer historia una vez más como el primer grupo coreano en encabezar el popular festival. A partir de los adelantos proporcionados por los entusiastas Blink que presenciaron los ensayos de Blackpink, se están preparando para presentar otro espectáculo emocionante. Si bien está trayendo de vuelta los favoritos familiares incluido Pink Venom y Kick It, los Blink también vieron los ensayos de las presentaciones en solitario de los miembros, incluido el lanzamiento de el solitario debut de Jisoo Flower y el éxito inédito de Jenny, You and Me. Mientras Blink miraba una canción recibió una respuesta abrumadoramente sorprendida y emocionada. Jenny no solo fue vista ensayando You and Me, sino que también interpretó su sencillo debut como solista solo. Tan pronto como sonó la primera nota, los Blink reconocieron instantáneamente el éxito del 2019 y vitorearon como se dieron cuenta de que interpretaría la canción durante el set del grupo del 2023 BST Hyde Park. Blackpink está programado para subir al escenario a las 8 pm hora local del 2 de julio. Su presentación debut en 2023 BST Hyde Park en Londres seguramente será inolvidable. Y PNation publica declaración sobre los rumores de citas de Hwasa. Es difícil confirmar los informes recientes debido a que se trata de la vida privada de los artistas. Por favor comprendan. Gracias, reveló PNation. Anteriormente se informó que Hwasa estaba en una relación con un empresario 12 años mayor que ella. Recordemos que esta es una declaración a varios medios de comunicación incluidos por Chosun, pero ¿tú qué opinas al respecto? Y Jungkook llama la atención una vez más por su comportamiento de clase mundial. En el breve clip de 18 segundos se pudo ver a Jungkook saludando a todos los que estaban ahí para verlo en el aeropuerto. Nuestro ángel Jungkook se inclinó nueve veces justo después de salir de la puerta y doblar la esquina. Jungkook, quien es conocido por inclinarse a 90 grados, lo que muestra un profundo respeto y gratitud. Recibió muchos elogios por sus acciones a pesar de ser una de las estrellas más grandes del mundo. Apenas el mes pasado recibió mucha atención por sus modales mientras se preparaba para partir hacia un horario en el extranjero. Los fans también notaron que hizo la linda pose de corazón tanto al irse como al regresar a Corea. Incluso después de subirse al automóvil, se captaron fotos de solo su sombrero mientras estaba ocupado inclinándose ante los fanáticos y los reporteros. Los fanáticos vieron esto y no pudieron evitar enamorarse nuevamente de sus modales. Ellos hicieron comentarios como, wow, esto es tan atractivo, es tan lindo y adorable incluso después de 10 años. Y es muy agradable ver cómo trata a sus fans, con sus reverencias de 90 grados y su dulce personalidad. Él es nuestra hada de reverencias. Los corazones salen volando de sus ojos. Jungkook siempre es tan lindo, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas al respecto? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.